Eh Isa, tengo una idea, voy para el estudio y grabamos Les venimos a explicar, les venimos a contar esta vieja historia que en el medio está a barbear Para ubicar y contextualizar en 1891 se empieza a crear la neocídica radical Que trajo Argentina una nueva modernidad y fue el primer partido en terminar con el fraude electoral Y arranca Irigol yendo a la ley, se enseña, la rompe, voto obligatorio, secreto y solo hombre Es universal y no para todes, ey Interacción general, recomponer la legitimidad Reforma universitaria, nacionalizar la economía Creó YPF y nos dio gasolina Depende y gana libertad Política económica Dándole, dándole, dándole al diar Un sueño de conflicto mundial En la posguerra El vino a triunfar Mejora la economía y la finanza En Argentina mejora la balanza Fractura entre el partido radical Antipersonalistas, antipersonalistas La política no traiciona Yrigoyen está activo siempre 24-7 Y se esconde porque es el que más le mete Segunda presidencia Bici, división El radicalismo se descontroló Intervenciones, opositores Mi debilidad, decía Yrigoyen Se desesperó, intervino y PF Pobre hirula que se le viene Mi humo llegó Toma el control El 6 de septiembre lo derrotó Cumbia 420 para EUG Y dale masa Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal!